qué tal amigos el día de hoy quiero mostrarles este simulador de alarma me costó como cuatro dólares en línea aquí está el nombre es un simulador de alarma solar no tenemos que hacerle absolutamente nada lo único que tenemos que hacer es pegarlo en donde nosotros querramos le quitamos el sticker lo podemos poner aquí y como es un simulador ahí lo podemos poner y lo único que debemos de hacer es prenderlo y ahí queda recuerden que no se necesita cargar lo único que necesitan es pegarlo así que no necesitan ponerle ninguna conexión ni nada solo lo pegando lo que ustedes quieran y ahí queda ya el simulador de alarma voy a estar dejando el nombre del simulador de alarma aquí abajo cuesta de 3 a 4 dólares en línea ya ustedes deciden si lo quieren comprar y como se puede notar no necesitan hacer ninguna conexión ni ponerle batería ni nada aunque amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima